Hola chicos, bienvenidos al episodio número 17 Y bueno, bienvenidos a la serie Hardcore Y lo que voy a hacer hoy es Ir al Nether y me voy a Spawnear un pinche ocelote Para domesticarlo, pero antes vamos a obtener El pescado, el ocelote Lo vamos a obtener de modo creativo, pero El pescado si lo voy a obtener bien, así que pues Nada, vamos a Primero a buscar hilo, hilo, hilo No tengo hilo, ah si mira, el 64 De hilo, eso es increíble, bueno aquí tengo Nomás necesito dos y dos palitos Va a ser tres, tres, tres Para hacer la caña de pescar y obtener el pescado Y luego spawnear al Ocelote y tener por fin a mi Gatito, que por cierto El ocelote, no se ni como Ni como este, domesticarlo Yo se que es solo con un pescado, pero Creo que no me tengo que mover, joder No me traje el mapa, bueno vamos a ver Si pescamos aquí algo Bueno, que ahí no va No va a pescar nada, vamos por acá Y bueno, vamos A ir al Nether también, un poquito más Ahí, ahí está bien Vamos a lanzar el señuelo A ver Que cae Por favor, que caiga aunque sea uno Que cabrón, eh, no cae nada Vamos a comer Bueno Eso está cabrón, eh, pescar Y pescar Estar esperando aquí para que te caiga el señuelo Esto es increíble, en serio Y se da en cuanto se ve medio pixeleado A ver Ahí está, ahí está, ahí está Uy, maldita caña Me veo bien albañil aquí No, no cae nada En serio Bueno Vamos Ahí está, ahí está Ahí está uno Si lo tengo Sí, miren Ah, dos Miren chicos Este se pesca, eh Soy todo un pinche ¿Cómo se llama el viejito ese que sale en Discovery Channel? No me acuerdo Soy Pescador extremo Pescado No es cierto Con este pescado ya lo sale A ver, vamos a lanzarlo por ahí ¿Y cuántos pescados necesitamos? Más o menos unos cuatro A ver cuántos caen Siento que me llega un creeper Y bueno Los gatitos Los creepers le tienen miedo a los gatitos Así es Por si no sabían Es por eso que quiero un gato Pero bueno Ahí está No te jode Ya lo iba a tener Y bueno chicos Muchas gracias a los que les esté gustando la serie En serio Yo en serio Que hay gracias En serio Y aunque sea No sé Les he sacado una sonrisa Les he sacado una mirada Soy un poeta Lo cierto Bueno que no cae ni un maldito pescado No voy a pescar a la vaca Hola vaca Que no cae nada Ahí está No te jode Maldito Esta caña de pescar está rota En serio A ver Rápido Nada más uno No Nada Es increíble Vamos a lanzarlo Por ahí Ahí No entiendo ¿Cómo voy a pescar el murciélago? Bueno Creo que con dos basta Pero bueno La verdad Es aburridísimo Pescar el mangras Porque Malditos pescados En serio Que se esconden No hay un pulpo blanco Es semi A ver Ahí está Por fin Bueno con tres basta Chicos Vamos a spawnear a este cabrón Vamos a cambiarnos a creativo Yo les pregunté Y me dijeron que sí Si se enoja alguien De que hice esto Pues perdón Perdóname En serio Fue sin querer Vamos a comer survival Y bueno Aquí viene el momento A ver Y los putos pescados Cabrón ¿Cómo lo voy a domesticar Sin los pescados? No me tengo que mover Ahí ¿Qué? ¿Qué spawneó? Me cago en la puta ¿Spaumearon gatitos? Me cago en la puta Hola Es que no me tengo que mover Bueno Me cago en la puta Vamos a agarrarlo de aquí ¿Dónde está Ocelote? Acá está A ver vamos Ahí está Me cago Ven 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 Es que chicos Miren como le corre En serio Miren 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 ¿Te queman la arena O qué onda? Ven para acá Es que no me tengo que mover Maldito gato Qué cabrón Qué cabrón A ver Ahí está Ahí está No Miren chicos Que se va Cago en la puta Es que me tiene que mirar fijamente Mira No me tengo que mover No chicos Esto va a ser imposible No es que miren Le corre Parecen pinches gallinas En serio Bueno 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 Ven 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 Es que no me puedo mover Si no la voy a cagar No miren Es que si me muevo No funciona esta cosa Tienen que llegar ellos Enfrente de mí Y hacerle así Como este güey Pero si me muevo así Ya no Nada más se comen el pescado Eh ya sé Voy a hacer esto A ver Eh Vamos a robarnos Unas vallitas De aquí también Ya sé que es trampa Pero bueno Ahorita las quito Ni las voy a ocupar Espero que no se unen También porque Ay no Es un pinche tramposo Vete la verga Perdonen En serio Eh Yo les pregunté Y si dijeron Pues domésticalo Pero bueno Está cabroncísimo Domesticar estos cabrones En serio Bueno vamos a ponerle Así 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 La forma más segura Ahí está Ahí está chicos A esto me refería Cuando dije segura Ahí está Aunque ya Es un meme Más de pinches Esos elotes Por eso les dije Que estaba complicado Esto Ahí está Ahí está Ven 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 Tiene que venir Chicos Tiene que venir Eh Me das la espalda Maldito gato Si 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 Ven 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 Mira como salto Puta madre Saliste el letrero No No mames Cogieron Putos gatos No pues chicos Esto si va a estar cabrón No miren Ya claro No bueno Eh Fueron gatitos Pobres Pero bueno Es que Señor Notch Por favor Domesticar un gato No es tan difícil Por favor Ven 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 No seas puto Cabo en la puta No te jode En serio A ver Acercarlo así Ok Vamos a hacer esto chicos Tienes que voltear Y verme a la cara Es que miren Hasta me ignora En serio Señor Notch Me quiere lamber Las bolas Uy Manito gato Por favor Mira que no lo he matado Es que miren Ahí está Voltea 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 No 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 estás increíble Puta madre En serio No chicos Bueno No voy a tener gato Lo siento Según quería tener un gato Pero Ni con creativo pude O sea Si tuviera survival Al menos cabrón Vamos a borrar esto Y Ya Survival Y bueno Vamos a seguir con la serie Perdónenme por eso Ya tengo más ocelotes aquí Que nada Que cabrón Señor Notch Por favor arregle eso Para la siguiente versión Porque pinches gatos Te ignoran No mames Vamos a hacer el portal Ya Por lo que pedían En serio Ya A ver Eh El aire Lo tengo ahí arriba Eh Obsidian Y cobblestone Vamos al segundo piso Que está bien chingón Donde están mis minerales Acá están Uno nada más Ahí está Y bueno Espero no se enojen Porque golpea Los ocelotes Eh Bueno Es que eso No manches Te ignoran cabrón No 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 Está muy cabrón Ay Ya ni un pinche lobo Tal vez me domestique un lobo Pero no Imagínense que ataque A los pigments Y me ataquen a mí Qué cabrón A ver ¿Cómo lo hacemos chicos Para hacer el portal? Vamos a hacerlo Así Vamos a romper aquí Vamos a poner ahí Uno Ahí está Son tres para arriba ¿No? Sí Dos Tres Puta madre Una Dos Creo que Sí ahí está Bueno Vamos a Vamos a taparlo un poquito Así para que se vea bien chingón Aquí ya saben Ya saben Cómo soy de creativo En serio Soy muy creativo yo Yo sé hacer maravillas Pixel art Todos los derechos reservados Que puta madre Me caigo Bueno Ahí está ¿Y para qué esto? Le dieran Diren Ay no mames ¿Para qué pones una barda? Bueno Esta barda Te protege De cuando sales Hace cuenta Si hay un creeper Pues Puedes correr O no sé No sé Yo estoy haciendo mamadas En serio A ver ¿Cómo? Putas No 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 Falta otra No Pues hice hacer portales Cabrón Ya creo que lo hice muy grande Chicos No sé A ver Ahorita vemos Está bien No No Esto está grande No Está muy grande Voy a cambiar a creativo Porque Sí creo que la cagué A ver No Huevo Y en la serie Hardcore No te jode A ver Perdonen chicos Vamos a arreglarlo Somos Sí tenía la obsidiana Es que era aquí Yo bien sabía Puta ¿Cómo le hago esto? Ay Dios No mames Si eso sí Qué cabrón Bueno Vamos a romperle esto Y ponerle Vamos a borrar La obsidiana Y a ponerle piedra Sí Ahí está Bueno La cagué por uno Yo sabía Bien sabía En serio Perdonen por cambiar El creativo Este pinche episodio Está más en creativo Que nada Espero no se enojen Porque Ay no mames Pinche creativo Vete a la verga Bueno Perdonen chicos A veces se necesita Cabrones En serio Vamos a poner piedra aquí Así Y bueno A ver Vamos a ir al nether No sé si ir al nether Debido a que Bueno Me da miedo La verdad Y acerca de los De los gatos Pues no lo pude domesticar No traigo piedra No lo pude domesticar Porque bueno Son bien cabrones Si vieron Y con creativo Pude O sea Si Si me pusieron Survival Menos Pero obtuve bien El pescado Y todo Bueno Bueno Necesitaba piedra ¿Verdad? Vamos a acomodarnos bien Estas cosas Ahorita A ver Si vamos Al nether No sé Si tenemos Una pala Por si Encontramos Soul Sand Ok Cámbiate El arco Aquí Y llévate Siempre Que vayan En el nether Chicos Un consejo Llévense Un encendedor Siempre Pero de siempre ¿Por qué? Porque pueden Que los Mads Que exploten En el DC Se ve bien Al bañil El portal Ahí está Se ve bien Raro Pero bueno Vamos Vamos Al portal Por fin Al nether Chicos Por fin Bueno Denme consejos Para buscar Una fortaleza O no sé Como les pasé El mapa Para descargarlo Díganme Donde hay una fortaleza Miren Soul Sand Vamos a llevarnos A la Soul Sand Por favor Les pasé El mapa Díganme Coordenadas Donde hay Aquí hay Coordenadas Coordenadas Si miren Hay coordenadas Pues díganmelas Donde hay Donde hay Verrugas del nether Y la fortaleza Pues Que es lo que Todos queremos La verdad Yo no puedo jugar Bien en el nether Debido a que La distancia Porque Bueno Está muy corta Y no veo Ni madre Pero Ustedes Que tienen Una super mega PC chingona Pues a lo mejor Si Lava Saben que Antes de que Me vaya De aquí Vamos a marcar Mapa Añadir ¿Cómo se llama? Puta madre A ver Aguanten Que se laguea Ay No se laguea ¿Cómo le pongo Portal? Pienso que está Lagueado Pero no Güey ¿Qué dices? Que los demás puntos Ya no están Bueno Está de ser del infierno Vamos a cambiar A creativo Para buscar Pues la fortaleza Tal vez ponga Pausa Para buscarla Pero Si porque Si no Voy a llevar Mucho tiempo Y yo Claro Les dije Que si podía Cambiar A creativo En este Mundo Y pues Me dijeron Que sí Así que Pues nada Ahorita Vengo Voy a buscar La fortaleza Y ahorita Volvemos ¿Vale? Bueno chicos Ni me tomó Nada Llegar aquí Estaba Al lado Y bueno ¿Con qué me encuentro? Vamos a cambiar A survival Corro riesgo De muerte Porque miren Que cabrone No me vas a hacer Nada No mames Eh Se me olvidó Trae nieve Para matar Ese cabrón Pero puedo Con el arco Ah Miren Una blaze Creo que hay Más cabrones Oh no Me envenenó Maldito cabrón Eh No te jode Que hay más Bueno chicos Eh La verdad Que aquí no me gusta Estar ¿Saben qué? Voy a cambiar A creativo Miren Ya me van a dar En la madre Eh Esos cabrones Me van a dar En la madre Chicos No mames Perdón Por cambiar A creativo Es que no Bajan un putero Dejen Y encuentro El spawn De esos cabrones Vamos a matarlos Y no Eh La verdad No quiero morir Porque Si muero Si muero Estoy perdido Que lag Si muero Estoy perdido Chicos En serio Perdonen Eh Sé que así No querían La serie Pero Bueno Vamos a cambiar El survival Ya Es que miren Cuántos corazones Me dejaron Y el problema Bueno Que aquí Hay verrugas Del nether Que bueno Espero que vean Bien el video Porque se ve Medio Oscurito Medio Oscurito Y perdonen En serio Chicos Perdonen Es que Ya saben Que a mi no Gusto jugar Así Pero Se trata De cuidar La serie Porque Si en un momento Me descuido Muero Y ya Se acabó Y casi Me mata Ese maldito ¿Cómo se llama? Esos esqueletos Negros Que te dejan Sin corazones Miren O sea Aquí Yo no vi eso Si caigo Muero Miren Ahí también Está eso Joder No encuentro Verrugas Del nether No mames No pues Que cabrón Aquí mata Esos weyes En los magma ¿Para qué me traje El agua Si aquí no puedes Echar agua? Eso darle Muérete cabrón Eh lo he matado Oh si Me dio Blaze Rod Sería chingón Que los pigments Se pasaran de misa Y transformaran En super saiyajin Y matarán A los blaze Ah No mames No 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 mames Los mando a la verga No veo nada Spawn Spawn No chicos No 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 mames Dejen y tapo el puto Spawn Cabrón Es que no veo nada No veo nada Se los juro Tengo una pc Que tiene unos gráficos Chingones Eh Dejen y No veo las verrugas Mmm ¿Cuántos blaze? Tengo dos Voy a matar A esos cabrones Es que miren Y me dan Blaze Muérete cabrón Es que en serio Bajan mucho Chicos Por poco Y me matan Y lo peor Miren Lo peor es esto Miren Si caigo ahí Ya Adiós serie Vamos a alumbrar Ahora es que no veo nada Tampoco Porque juego Un pantillita Chiquita No mames Y en serio Perdonen Perdonen Ya sé que se van a enojar Que le van a deslizar al video Pero Eh Pues No me importa La verdad Porque También los youtubers famosos Que juegan en minecraft A veces también en creativo Y más en el nether Que bueno Y más que esto es hardbull Chicos Si fuera la serie normal De survival A la verga Que survival Me dejo en survival Y así me los violo Pinches cabrones Pero es hardbull O sea si muero Ya valió madre Y bueno Como no tengo una pc Chingona O sea Se me laguea Me matan Y ya Eh Así que Pues nada Vamos a buscar Estas mamadas Nada más quiero Las verrugas del nether O nether war Eh Que es eso Es que Aquí Aquí debe de haber Unas escaleras Hacia abajo Acá Pero no hay No hay nada O es un magma Magma No 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 hay nada Chicos Miren Hasta la lava Que cabrones Orale Puto Que te da miedo Ahora si estoy en creativo Puto Y bueno Eh Espero que no se enojen Este capítulo Yo no lo quería grabar Así en creativo Eh Debido a que Bueno Se ve medio joto La neta Saben que voy a cambiar Es que miren Esperen Dejen ni tapo aquí Y si me la rifo Me doy un duelo Pero dejen ni tapo Y dejen Y hago un escondite Para esconderme En caso de emergencia Ahí está Ahí está Así miren Me voy a venir aquí No mames Me caigo A huevo Me caigo Vamos a ponerle Así más grandecito Aguanten Para que vean Para que vean Que yo si sé Jugar bien Aguanten Solamente dejen Y cambio Esta pendejada No te jode Que me atoro Imagínense Me entra aquí Un cabrón En viola Ahí está Bueno Vamos chicos Decirme suerte ¿Vale? Suerte No mames Pinche maricón Lárgate ¿Qué pedo se largó? Y lo peor Es que te envenena Bien cabrón Ese güey No lo veo ¿Qué es tan negro Este cabrón? Órale cabrón Órale Órale No mames No chicos No, no, no No, no Me van a dar una violinista Bien cabrona No ya ¿Saben qué? A la verga Órale puto Bueno Me la rifé chicos ¿Vieron que casi me mataban? Bueno ya Tres de esas Y miren Me dio una cabeza de Twitter Me faltan Tres Bueno Vamos a buscar las verrugas Qué cabrón Espero que les esté gustando Este episodio en creativo Así es Abuelas Creativo Pero miren Es que tampoco me dan Blaze Eso también me viene genial Que no me den Blaze Bueno No importa Voy a alumbrar así Para que vean Porque no veo nada Se los juro Nada, nada, nada Veo todo Más que esto está como Café Como Rojo No sé No se ve nada Miren Miren verrugas Abuelas Vamos a cambiar Survival Ahora sí Survival ¿Verdad cabrón? Ahora sí Estás a salvo No, no te creas Estoy Indefend Indefend Como se diga Y bueno Tenemos una cabeza de Wither No la vamos a poner No, no me jodas Miren cómo bajaron la armadura Chicos Miren Espero que no se hayan enojado Por Por eso En serio Perdonen Mil disculpas En serio Vamos a volver a Al portal En serio Mil disculpas Espero que Lo tomen a bien Que no puedo subir por arriba No, no Te jódete Subo hasta arriba del mapa Y no voy a salir En serio Perdonen Vamos a volver a la casa Pero Perdonen chicos No, en serio Disculpen Yo no quería jugar así Pero La verdad Yo sí jugaría bien Si tuviera una PC chingona Porque aquí Miren Miren Qué lag 17 FPS Me da lag En serio Magma Oigo magma Oigo magma Como se llame Magma Coa O magma Coa Bueno Vamos a volver a la casa Saben que me quiero chingar Otro Blaze Creativo Hola Peelmans Miren Ahí está el cabrón Hasta Me voy a despedir De estos cabrones Hola cabrones Hola cabrón No se quemó la Blaze Ahí está Puto Y no me suelta nada Chicos Eso también viene genial Señor Notch Por favor No la cague tanto Cinco Ahí está Cinco Blaze Y una cabeza Una cabeza De Wither Vamos a volver a la casa Eh Bueno Esos esqueletos No manches Si no tuvieran Esos esqueletos Negros Que te bajan Bien cabrón De uno Si me la rifo Si me la rifo Pero Dios En serio Que me dejaron Con tres corazones Vamos a volver a la casa Y bueno Acá está mi super Bertel Bueno Vamos Y miren Bueno Bueno chicos En el siguiente episodio Vamos a plantar Las Netherguards Que cabrona Vamos a plantar Las Netherguards Y hacer las pociones Hacer la deza de pociones Y bueno Por favor No se enojen Y mi pinche Gowlen Ya se fue a la verga Por favor No se enojen chicos No sé ni como decirles No se enojen Por favor Vamos a cambiarnos La armadura No se enojen Por favor Perdónenme Espero ya no volver A cambiar a creativo En serio Obtuve una cabeza Cinco de estas Perrugas de Nether Lo más importante Y el Netherguards Y bueno Si les gustó el video Ya saben Le pueden dar like Y bueno Perdonen Y cabrón Yo era nivel 30 ¿No creen? Que cabrón Me encanté Que me encanté Ah me encanté La pechera Bueno chicos Espero les haya gustado el video Ya saben Si les gustó Denle like Y bueno Perdonen Y un saludo a todos Adiós Bye